Que ya amanece un nuevo día, llega a la ciudad El sol le brilla con más fuerza Salgamos fuera ya, que todo vuelve a empezar Tras meses de trabajo duro, ahora descansar Todo el esfuerzo recompensa Salgamos fuera ya, que todo vuelve a empezar Abrir la puerta queda vía directa hacia el mar Ahora es tiempo de fiesta y de soñar Todo vuelve a empezar, junto a los amigos pasará Y desde aventuras a celebrar Que el verano llegó, hay que disfrutar Todo vuelve a empezar, un mismo destino nos unirá Bajo las estrellas que grabarán Este primer amor que no olvidará Que todo hoy vuelve a empezar Llegó la hora, las maletas repletas están Cargado el coche, nos espera Pongamos marcha ya, que todo vuelve a empezar Largo el camino que nos queda, llevo música Mete primera y acelera Pongamos marcha ya, día directa hacia el mar Ahora es tiempo de fiesta y de soñar Todo vuelve a empezar, junto a los amigos pasarán Miles de aventuras a celebrar Que el verano llegó, hay que disfrutar Todo vuelve a empezar, un mismo destino nos unirá Bajo las estrellas que grabarán Este primer amor que no olvidará Veremos el amanecer Tras una noche sin dormir Contándola, leyendas y verás No perderemos más que uno más De los minutos que tendrán Los días que pasemos junto al mar Todo vuelve a empezar, junto a los amigos pasarán Miles de aventuras a celebrar Que el verano llegó, hay que disfrutar Todo vuelve a empezar, un mismo destino nos unirá Bajo las estrellas que grabarán Este primer amor que no olvidarás No pienses más Que ella está aquí Llegó el verano y hoy Todo vuelve a empezar